Música Todos esos músicos que pueden tocar dormidos, pero que el asunto es el feeling, yo prefiero tres notas con chacón feeling y no todo un arabesco de alguien que ha estudiado mucho, pero que no tuvo tiempo de salir a la calle y recibir un sopapo. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.